Hoy te traigo el más grande hechizo que se puede realizar sólo con café. Es tan poderoso que tu pareja comenzará a enloquecer de amor por ti. También sirve para ese hombre que se ha enfriado, que nos trata mal, que nos ha abandonado, para esa pareja que se fue con otra, o para ese hombre que tiene amantes. Hoy sentirá enloquecer de amor por ti. Tú sólo tienes que realizarlo como lo ves en el video, y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Para este hechizo utilizaremos café, que puede ser en polvo, granulado, soluble o lo que tengas en casa. Una hoja de papel blanco, que no tenga líneas ni cuadros porque se cruza. Y un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Si tienes un plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Primero vas a frotar tus manos, para que se pongan tibias. A continuación, te aplicas un poco de café en cualquiera de tus dos palmas. Lo tapas con la otra y dirás, Café, actívate y cumple con lo que te pido. Y de inmediato lo dejas caer en el plato. Haremos esto dos veces más. Tapas con la otra mano y dirás, Café, actívate y cumple con lo que te pido. Y lo dejas caer. Y lo hacemos por una tercera vez. Ahora, con tu dedo índice de tu mano fuerte, con la que escribes, vas a comenzar a hacer círculos desde el centro hacia la orilla, en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. Esto indica la dirección hacia donde queremos que vaya nuestro hechizo, porque queremos que se cumpla y que crezca cada vez más. Mientras lo hacemos, diremos el nombre de nuestro ser amado. Y repetiremos, regresa a mí. Yo como ejemplo diré, Ana, regresa a mí. Tú debes de decir el nombre de tu ser amado. Ana, regresa a mí. Lo dirás tres veces. Vamos con la segunda. Ana, regresa a mí. Y la tercera. Ana, regresa a mí. Alejas un poco tu plato y tomas la hoja de papel. Le vas a quitar las orillas porque ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora. Por lo tanto, ya están contaminadas con el metal. Cuando realizas un hechizo, debes de tomarte por lo menos 15 minutos, para que nadie te moleste, para que lo puedas hacer en paz, para que te puedas concentrar. Los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación. Mejor cambia esos malos sentimientos por fe. Para que te salga la primera. Vamos con la última parte. El sobrante no lo vamos a utilizar. Tomas tu bolígrafo de color rojo y vas a escribir tres veces el nombre de pila de tu ser amado. Yo como ya había dicho Ana, pondré Ana tres veces. Ana. 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 Y luego vas a dibujar un corazón sobre los nombres. No importa si no queda bien. No te preocupes por eso. Tomas el plato y dejas caer el café sobre los nombres y el corazón. Hazlo con cuidado. Diriges el café hacia el centro y lo vas a cerrar, como si fuera un sobre. Esto lo hacemos para que no se caiga el material. Hazle todos los dobleces que tú quieras. Ahora vas a colocar tus manos en dirección al hechizo y dirás, Diosa del amor, belleza total, aboga por mí en esta soledad y tráeme a mi ser amado para que siempre esté a mi lado. Que así sea. Este sobre lo vas a colocar en el piso, atrás de la puerta de tu habitación, porque el hechizo lo estará llamando y le va a mostrar el camino de regreso. Debes dejarlo ahí por lo menos tres días. Y luego lo sacas y lo puedes ir a enterrar. Puede ser en tu jardín, en una maceta o en cualquier lugar en donde haya tierra. El plato lo puedes conservar. Si lo haces con fe, espera buenas noticias muy pronto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.